El esquema de la presentación es el siguiente, vamos a ir de lo general a lo particular, a hablar un poquito de cómo es el mundo hoy, que es bastante complicado, impredecible, diría yo. Después nos vamos a ver en la Argentina, el ritmo internacional, el primer término, y en continuación, el ritmo interno. Luego, vamos a seguir, según programa, la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual está todo súper organizado. Y al final lo que se suele comenzar es el Observatorio de los Constitucos Políticos. Dentro del Ministerio de Turismo de la Nación. Esto es más o menos lo que vamos a ver en una primera parte. Si tomamos en cuenta cómo ha ido evolucionando los ingresos o las llegadas de pasajeros en el mundo, vemos que, bueno, con algunas caídas que ya no nos conocemos, la crisis del 2003, la crisis del 2009, sumado a la crisis de A, etc., y todos temas que en otras ponencias ustedes seguramente vienen escuchando, estamos en los 935 millones de arribos en el año 2010, en el final del año 2010, siempre con tendencias asententes. Allá por el 2005 la OMT presentó el panorama 2020, en ese momento estábamos en 800 millones de pasajeros. En el 2010, estamos en 935, la tendencia había marcado 1000, por lo cual no estaba nada desacertado. Y la tendencia del 2020, ahí lo ven 1.6, habrá que revisarlo. Y a mí me gustaría hacer un foro de tendencias dentro de unos añitos. Bueno, sinceramente, adelantarse a esto es acerca de astrología turística, como ven yo, es bastante incierto, ¿verdad? Pero para tener una idea de qué es lo que venimos manejando en datos y en cifras. El AOMT nos contaba que los demás iban a crecer era el Medio Oriente y hacia este Pacífico, 6.7, 6.5, Europa, el que menos crecía, y las Américas, ahí en un terreno intermedio, el 3.8% de crecimiento en llegadas al 2020. Recordemos que Argentina está con 5 millones de pasajeros, los 935 de rinos del mundo. ¿Qué pasa en el mundo hoy? El crecimiento desacelerado. Tenemos en el primer trimestre del 2011, respecto del 2010, que ha habido un 4% de crecimiento a nivel general. Yo diría que con las noticias del martes pasado, me contaste ayer, que es un poco sofrío, y bueno, habrá que esperar a ver cómo evolucionamos. En realidad, estamos creciendo como a dos velocidades. Por un lado, las economías desarrolladas, Estados Unidos con crecimiento bajito, el tsunami, la crisis japonesa, crisis en la zona, cada vez que el Fondo Monetario realiza tendencias de crecimiento, es a la baja, se espera que se crezca entre un 1.4 este año y un 2.2% las economías desarrolladas para el año próximo. Sin embargo, en las economías emergentes que se desarrollan, hay un crecimiento más vigoroso. Para el 2011, se espera 6.4 en total. A destacar América Latina, América del Sur, con un crecimiento de 4.1. Y para Argentina, son datos del fondo el martes, del informe de septiembre. Anuncia que vamos a crecer un 8%. Habrá que ver los datos del futuro. Con toda esta información, ¿qué panorama tenemos en cuanto a las tendencias de consumo del mundo? Hasta el año 2010, o los últimos informes del año 2010, nos decían que el panorama era muy bueno, que veníamos con una recuperación de la crisis del 2009, de la crisis a diaria, que todo iba mejorando. Y la pregunta hoy es si esa recuperación se va a consolidar en este año 2011. Estamos juntos a mi tarea, un poquito más. Todo esto que les voy a contar son datos de tendencias de las grandes agrupaciones de agencias de viajes y consultoras, las más grandes consultoras de Alemania, Reino Unido y España, sumados a datos de Amadeus y de la OMT. ¿Qué sucede? Encontramos que hay destinos seguros versus los nuevos destinos. Yo más que diría destinos predecibles versus los nuevos destinos. Destinos exóticos que se estaban promocionando y viviendo muy bien, en los cuales a veces suceden cosas y el mandado se retrae. Ejemplo, la primaquera árabe que le ha dado un crecimiento tremendo a la costa española en este último periodo de grado, ahora que ocurre a agosto, a septiembre, con lo cual los hoteleros levantinos están ordenando si ese crecimiento es genuino o es una burbuja turística o producto de la primavera árabe. Porque se han cerrado muchos mercados, en playa más económica, con lo cual el mercado europeo se ha volcado nuevamente a la costa española. Eso como es esto. O que le pasa que le pasan cosas. Se ve un incremento de llegadas de pasajeros procedentes de los países británicos, Brasil, Rusia, India, China. Por suerte uno de ellos es vecino nuestro. Se están recuperando las escapadas, los días de cortos, periodos en puentes, en vacaciones fuera de las temporadas grandes, la temporada de privado, en otoño, primavera. Se están recuperando los cruceros y las largas distancias cuando son destinos muy lejanos, con idiomas muy complicados en que uno no controla o con programas que incluyen un montón de servicios que son cómodos para el pasajero. Pero además, los cruceros, que ya se han ido por todos, que están en el crecimiento, estamos viendo cruceros cada vez más especializados. El crucero de Ramón y el aceite de oliva. El crucero de los bailes de Salón. El crucero para ser eventos muy determinados. El crucero con un artista famoso. En el Mediterráneo, el crucero taurino, no sé, estaban mirando lo que era el todo. Además de la vida tradicional del crucero. Cruceros que van a ir, por supuesto, en fin, al punto de que la compañía no lo venga de cruceros acaba de anunciar para 2013 y 2014 dos barcos que van a ser cruceros futiles. Entonces, habrá que hacer uso de la creatividad y empezar a combinar ideas para poder sacar productos nuevos y cada vez más especializados. En Europa ha estado observando que regresa el todo incluido. ¿Por qué? Para que sea de bolsillo. Porque al estar todo incluido, no los paquetes jurídicos, sino los programas de todo incluido para poder controlar el gasto sin dejar de irse de vacaciones. Para el pasajero, hay cada vez más interés en evaluar que la relación precio-calidad sea adecuada, sino ventajosa para lo mismo. Para el empresario turístico, comienzan las promociones muy severas, muy especializadas, promociones de última hora, promociones muy dirigidas a través de diferentes redes para captar pasajeros. Hay mucha diferenciación cada vez más en segmentos muy específicos, con lo cual la tendencia es tal vez a diferenciarse más y, yo diría, a especializarse. A Madrid nos habla del viajero experto. Ya estamos viendo, incluso aquí, los viajeros digitales, muy especializados en lo que son comunicaciones en soportes portátiles, ya no es internet o la computadora, sino los dispositivos portátiles, podemos armar un código QR con una guía de la ciudad, podemos apuntar en el centro comercial y que le saquen de referenciado dónde está la mejor oferta, o cuál es el McDonald's o la boca del centro más cercano. Y también a Madrid nos habla del viaje interactivo. Ustedes saben que, esto lo hemos estudiado, el pasajero se informa, la visita el viaje, compara los precios, y ya no lo hace solo en una computadora, sino que interactúa con gente que le da referencia, le aconseja, pregunta, y le pregunta para asegurarse que lo que está comprando es realmente lo que quiere. Además, el viaje interactivo porque ya, estando en el destino, empieza a tu viajar, hay como son las cosas como no son, empieza a matar los dispositivos portátiles de la foto, en el lugar donde está, no hay que esperar a que vuelva para compartir cómo ande la foto o el video, sino que durante el mismo viaje ya te está transmitiendo sus vivencias. Y se observan dos tendencias, no sé si opuesta sería la palabra, pero sí dos tendencias, quien, esto es, desde hace mucho tiempo, quien prepara el viaje con muchísima anticipación, se super importa, evalúa, planifica, ponga la precios y de diferentes opiniones hasta que toma la decisión y otra tendencia que son los primeros de última obra. No saben cuándo se van a ir, no saben a dónde se van a ir y están ávidos de esa oferta que va a estar en este último momento que la van a evaluar y comparar seguramente con otro para que sea súper ventajosa y entonces si logramos llegar a ello a través del dispositivo móvil y gastar ese cliente, como se está haciendo, ¿no? Es muy bueno. ¿Qué está pasando en la Argentina? En la Argentina, voy a pasar un rápido porque son todos datos estadísticos, hemos tenido la caída del 2009, se ve en la gráfica, la crisis de avión, hemos recuperado en el 2010, estamos en 5.3 millones de turistas, el balance, digamos, que está a finales del 2010 equilibrado. ¿Qué pasa en el primer semestre del 2011? Crecemos, más en el primer trimestre, 13% en llegadas de aeropuertos, o sea, en el 6 de aeroparque, más en los parques de ronderizos, en total un 13%. Promediando en el segundo trimestre, que está un poco flujito, en un total del semestre son 7.3% de crecimiento respecto del primer semestre del año pasado. ¿Qué pasa con los turistas? ¿De dónde vienen? Y bueno, la torta de la izquierda siempre en adelante va a ser el porcentaje de participación espéjimo que tiene cada uno de los distintos ítems y a la derecha la razón de la variación. Por supuesto, Brasil, el resto de América, Chile, el país en el que se procesa. A nivel de creciente disminuye Europa, Estados Unidos, y vuelve a Uruguay a pesar de que el primer trimestre del semestre la temporada de verano. ¿Cómo va a funcionar un pernote? Esto es lo mismo pero venido de otra manera. Se nota muy bien la caída julio del 2009 en el PPA. La gráfica de color azul son los no residentes y es lo que más variación ha tenido. Se recupera a partir de octubre del 2009 los ingresos de no residentes y el pico más alto lo tienen en julio del 2010. pernotes de no residentes es decir extranjeros. Los argentinos son un poco más equilibrados en la media tres esposos. Los turistas no residentes ¿a dónde van? A la ciudad de Buenos Aires porque no está grandísimo el peso. ¿Y quién ha crecido más? Bueno, a Patagonia también, ¿no? Norte electoral incluyó de manera equilibrada. A la derecha ¿cómo ha sido la variación del 2010 respecto del 2009? Trece Buenos Aires litoral Patagonia baja el centro ¿y qué pasó en el primer semestre del año 2011? Más o menos se mantiene Trece Buenos Aires Trece Huyo y el norte baja la Patagonia esto es el volcán un poquito del litoral. Los pernotes en el primer semestre la diferencia entre residentes y no residentes los no residentes es decir los extranjeros casi no tienen variación si los residentes los argentinos viajan un poquito más primer semestre del 2011 respecto del primer semestre del 2010. Yo quiero decirle que todos estos datos son datos estadísticos que se elaboran en el tratamiento de estadística hay que tomarlos de manera en algunos casos relativa porque recoge la información de cada uno de los retinos jurídicos de cada uno de los provincias que tienen diferentes sistemas de toma de datos se proyectan y se vuelvan en estas garantías que estadísticas generan. Entonces bueno a veces por el que se no preocupa si me tocó que estaba todo pasivo hay que evaluar de dónde viene la información y cómo fue procesada. ¿Qué pasa con los residentes? Según la región de origen disminuye muchísimo Europa el 9% en este año pasado América del Norte y crecen los países límites y el resto de América. Ustedes saben que el Ministerio de Turismo de Nación toma la ETI en la Cuesta de Turismo Internacional y en la ETI del 2010 del año completo se han observado unas características puntuales por ejemplo que las vacaciones y congresos y conferencias como motivo de viaje crecen un 37% y un 47% al consultarle a la gente cuál es el motivo de su viaje que aumentan las estancias en hoteles de 4 y 5 estrellas. y que la mayoría de la gente viene a su aire como dicen a España yo he tenido muchos a su aire por su cuenta y desminuye el paquete turístico. Masajeros Internacionales ¿qué hacen los turistas extranjeros cuando vienen a la Argentina? Yo les quiero confesar que el gráfico es que hacen otros ¿cómo otros? Lo que más hacen es otros ¿qué contiene otros? La parte cultural entrar en espectáculos culturales deportivos recitales entrar en teatro cine y ir de compras otros con lo cual esto es una asignatura pendiente a mejorar en las próximas series ya lo tenemos asumido consumen tango experiencias en medios naturales van a hacer algo de turismo rural experiencias vinculadas por el vino observación de aves eso es lo que hicieron en el año 2010 ¿qué hicieron en el año 2011? es el primer semestre más o menos es lo mismo mucho de otro con lo cual sigo sintiendo que lo tenemos que en el canal tango la naturaleza el vino los establecimientos reales y las aves eso es tal cual prácticamente la misma gráfica ¿qué pasa en la Argentina con los turistas nacionales? eso es lo más importante que les quiero contar los estudios de demanda que tenemos hechos el turismo desde el programa aumenta la variación en el último año ha sido crecimiento del 7,2 más o menos en Semana Santa que es más abajo lo de color violeta la línea es horizontal y un poquito de crecimiento en la temporada en la gran y otro un poco en la temporada de verano ¿a dónde van los turistas argentinos? lo que más ha crecido el norte la ciudad de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires y la Patagonia eso es el año pasado primer semestre de este año de nuevo se nos cae en la Patagonia por el volcán un poquito disminuye la provincia de Buenos Aires pero se miren que el primer semestre incluye las vacaciones de verano en la costa y la semana Santa 13 del resto de las regiones los turistas según el origen de dónde salen los turistas básicamente de la ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense y el resto de la provincia de Buenos Aires el 42 más el 15% más del 50% la variación el año pasado es que ha aumentado incluso el resto de Buenos Aires y el resto de las regiones en UCB ¿qué pasó en la temporada de invierno? son datos de junio y julio estaría agosto que puede marcar otra diferencia o otra intensidad hay que compararnos los años en el total se ha crecido un 7% por tanto en los meses de junio y julio en junio un poquito menos 7,9 un poquito más 7,9 y en julio 6,6 cuando tengamos la temporada completa medida ya tendremos un panorama de cómo ha estado la temporada de invierno de Argentina ¿qué pasó en los puentes? la gente sabe los puentes sí aumentan las salidas de los puentes sí en el 20 de junio un 18% respecto del año pasado y en el 17 de agosto un 5% en definitiva comentarles que desde Mitú también se toma la encuesta de viajes de hogares hubo una primera toma en el año 2006 y la otra que es en el año 2010 son 25.000 encuestas que se hacen y comparando el año 2006 que es lo anterior con la de este año con la de la casada 2010 se puede ver si el que avanza el retroceso todavía porque hay una tendencia es complicado eso cuando tengamos más información pero sí se puede ver que más gente hace por lo menos un viaje al año de 32,9 al 31,9 y disminuye la gente que no ha viajado esto es muy interesante porque es una gráfica porque el pibes ustedes saben que la población se reparte cada pibes tiene 28% de población de acuerdo a sus ingresos con lo cual si comparamos la encuesta de viajes de hogares sobre todo enero que es muy representativo en el 2006 con el 2011 en el 2005 desde la gente con mayores ingresos hizo un viaje de 25% 25.7 en el 2006 en el 2011 37.8 aumenta el viaje de la gente de mayor poder adquisitivo pero el 21 que es el menor poder adquisitivo ha hecho un viaje del 4.4 en el 2006 y el 9.1 en el 2011 es decir todo el mundo que está viajando y si te vas a febrero es más notable todavía porque hemos pasado en el 51 del 3.2 al 9.1 en el 51 carravales y las personas de mayores ingresos también aumentan sus viajes eso para hacer un detalle ¿no? ¿qué pasa en el total? bueno en el primer semestre del año 2011 ahí ¿quién gana? la provincia de Buenos Aires interior la barra verde que dice 40.0 indica la cantidad de crecimiento los enribos a la provincia de la contrasalidad y ¿cuántas han crecido las salidas? el 8.0 claramente la provincia de Buenos Aires incrementa ingresos mientras que las salidas son muy pocas Ciudad de Buenos Aires y partidos de Gran Buenos Aires tienen más salidas que ingresos enero febrero para decir la verdad también crece el centro ¿qué hacen los turistas argentinos cuando salen de vocaciones? yo te pido disculpas con la letra no la tuvimos que gastar más porque se cuadraba con se vuelve a la playa 50% o más un poco menos del 4% visita a atractivos naturales el resto es socio salidas torturas asistencia a espectáculos visita a atractivos culturales salones que pueden conversar y ahí hay actividades de casa pesca yo diría más pesca para enero febrero y un 7.9 actividades ligadas al turismo rural y un 7.1 de polémica pintura ¿qué hicieron en el 2011? en el primer semestre también se fueron a la playa playa mar vio y lago creció un 62% la visita a monumentos naturales a monumentos y museos creció el 16% sigue la cultura teatro cines recitales discotecas pav caen las visitas a áreas naturales bueno crecen pero están en el 5º nivel las que estaban en el 2º nivel casas de prestar reformas y aventuras segmentado por eso nosotros hemos hecho en realidad hay una consultora que es Aresco que ha hecho un estudio de demanda turística nacional para el departamento de promoción turística dentro del ministerio del turismo es un estudio así de gorro y el resumen o lo más importante por ahí para el hotel y acá es de cuando uno o un pasajero se explica bien qué y lo que toma en vuelta en primer lugar el lugar que ya conoce la preferencia por el lugar si le sumas que decide la señora la esposa con el marido si son familias uniparentales que están en familia que se informan primero por internet después con comentarios de amigos con recomendaciones de amigos y el tercer lugar con agencia de viajes es como para meditar refiere el lugar cómo hacemos para sacarlo de esa costumbre cuando cambia el destino cuando se ve involucrado en segundo lugar el precio ya no conviene tanto el precio voy a buscar algo más económico pero parecido a lo que venía con su bien en tercer lugar toma en cuenta qué calidad tiene la atención que recibe luego cuáles son los servicios y en tercer lugar la habitualidad la costumbre dirigir siempre al mismo sitio así está valorado en esta encuesta en su adentro que fueron tres mil consultas telefónicas en julio de este año en julio de 2011 esto es reciente a la hora de identificar las vacaciones cuáles son los factores que tienen en cuenta son estos tendencias de repetir a menos que el precio le complique mucho la vida con lo cual ya provoca alternativas cuando piensan vacaciones piensan vacaciones primero la de verano y luego si salen vacaciones de invierno las vacaciones de invierno entonces se les preguntó bueno ¿usted seguiría mejor por la Argentina? sí un 99% de gente volvería a viajar por la Argentina ¿por qué? porque me gusta porque esto es nuestro porque me encanta mi país quiero conocer más lugares fenómeno ¿y qué lugares de la Argentina no conoce y que quisiera visitar? destinos destinos de Patagonia mencionados y la parte íntegra del fuego partenicio de Paté Bariloche diferentes destinos de Patagonia en primer lugar luego destinos de Norte en segundo lugar primero Salta y luego el resto de Norte litoral está porque todo el mundo que dice que vivía o sea litoral habla de las cataratas del Guarzo es importante saber esto a la hora de pensar viajes para todos los institutos no solo para los generales de alto poder adquisitivo sino para todos los institutos eso es lo que quisieran hacer y bueno ¿y por qué no va? primero por el precio segunda variable que se tomaba en cuenta a la hora de planificar el viaje ¿y por qué otros motivos no va? el 43% no va por el precio y si es de la Patagonia pero no se le puede pagar ¿por qué es lejos? segunda íntegra 17% ¿por qué es lejos? en tercer lugar ¿por qué no me alcanza el tiempo? porque a la hora de hacer un viaje más económico que tiene un avión o un coche pero me alcanza el tiempo no tengo suficiente tiempo y en cuarto lugar porque no se me presentó la oportunidad de él es importante conocer la opinión de la gente este es otro estudio sobre demanda turística que se hizo de manera diferente entre Luizomora y Araujo y se hicieron como un grupo después en diferentes lugares del país reuniendo a la gente y observando no solo lo que decían sino su comportamiento sus actitudes sus reacciones quién trataba de convencer a quién quién trataba de meditar o quién contestaba de la gente también es importante porque a veces a priori por teléfono te dicen unas cosas y en realidad son otras se hicieron innovaciones sobre el concepto de viajar por ahí muchas vienen a acostumbrar lo que ya sabemos pero es importante porque entonces implica que no estamos tan errados por ahí por donde se está ¿qué es viajar? irme de casa salir de la rutina yo me tengo que ir porque si me llevo a mi casa encuentro cosas para hacer me tengo que ir a algún lado no importa dónde no importa dónde pero me tengo que ir ok dentro del viaje están las vacaciones y los viernes de trabajo dentro de las vacaciones están la vacaciones de grano y pudo de invierno y las escapadas Europa resulta en las escapadas las escapadas cortas viajes de corto de duración fuertes ¿qué busca usted cuando sale de viaje? las 3D que nos enseñaron las apuntadas desconectar salirse de la rutina divertirse pasarla bien y desarrollarse conocer conocer gente conocer lugares nuevos conocer más culturas interactuadas las 3D de toda la vida el viaje es el placer es lo lindo ¿y qué es lo feo del viaje? ¿qué es lo que le preocupa y que le molesta del viaje? la ruta la ruta ir y la ruta volver y de vuelta porque encima estamos viendo a la rutina ¿qué más es lo que me complica el viaje? equivocarme elegir mal por no haber tenido tiempo por no haber tenido suficiente información y la cuarta cosa que me complica es la rutina de la ruta se hicieron identificaciones por grupos de edades este es un estudio que se hizo pensando en turismo para áreas naturales entonces se identificaron como siempre los jóvenes que a veces algunas personas dicen que la adolescencia va a dar 30 años pero bueno los jóvenes que están en situación de independizarse de terminar la comunidad y empezar a trabajar ganar autonomía que viajen en el grupo que viajen en el micro que se guían para economizar a un parpamento o una cabaña que la da para todos que se pueda cocinar así ahorramos ¿qué espera? ¿qué espera pasar también? ¿qué valora? no tanto la comida y los servicios sino tener un buen precio que sea accesible los adultos que están en otras circunstancias de su vida con su familia o formando familia con los chicos que se van ya evaluar la infraestructura las comodidades que haya fuego para los chicos que haya si va con la abuela también como para la abuela ¿cuánto pagarían por esto? los anteriores entre 150 y 300 pesos para una salida de una escapada de fin de semana estos que están dispuestos a pagar por una cabaña mil pesos julio del 2011 ¿eh? no tan viejo para tener la familia poder cocinar y organizarse los niños ¿en qué situación de su vida están? pocos son ellos mismo placer pasármela bien hacer cosas que tenía ganas de hacer y que ahora no me ha podido salir con mi pareja valoran mucho viajar en grupos de amigos ¿cuánto tenían dispuestos a pagar? sobre los 600 pesos por personas por personas en fin de semana para que tengan un panorama de lo que dice la gente ¿qué carácter de información utilizan? lo que les comentan los amigos en primer lugar lo que dije hace un rato lo que se informan por internet los que navegan por internet y lo que les cuenta la gente de bienes tienen ciertos imaginarios barreras semánticas y conceptuales tengo que terminar perdón mientras ella va cerrando por favor levanten la mano así la gente que recoge las consultas ya comienza a entregarlas al preceptor y después iniciamos rápidamente la respuesta a la consulta sobre todo hablando de turismo natural y turismo rural ¿dónde queda el espacio rural? siempre queda cerca siempre queda cerca acá nomás los de los que se dicen acá en Lima y ya de la corpillera los de Córdoba acá nomás en las sierras escapadas ¿y cuándo iría? y cuando vuelve temporada alta el primavera o el otoño ¿y qué hay? hay pileta ¿cubierta? no hay pileta hay internet hay internet tiene que haber internet ¿qué valora? que haya tarjeta de crédito para pagar porque a veces vas estás ahí y no no tiene no le anda el aparecimiento tengo que adelantar mucho para terminar tomando respeta las actitudes y las relaciones de la gente se identificaron cinco grupos de viajeros no por su edad ni por su nivel socioeconómico sino por sus actitudes estos clústeres hablan de que tenemos el viva la naturaleza me dejaron nos arreglamos vamos en camping dormimos a cielo abierto nos tratan de pasar acá bien es camping agrestes como digo yo me encanta la naturaleza pero no tanto yo hago las actividades al aire libre no yo voy bicicleta hago la caminata pero la noche quiero la sábana limpia la noche caliente un colchocito cómodo para descansar viva la naturaleza pero con confort lo mismo que cualquier chico de lo fresco siempre y cuando yo estoy tranquilo y estoy confortable el nocturno fenómeno todo lo anterior pero yo quiero tirada de noche si no me aburro y esto implica solo discoteca hay que bailar puede ser casino puede ser de a comer un buen restaurante o ver un espectáculo de algún tipo y ver como vamos sumando después se identificó el que se quiere desintoxicar que también le de guantote siempre que te da confort y unos pasajes muy lindos un espaco que deja fenomenal un contacto con la naturaleza una salida especial una salida romántica y por último se identificó el urbano definitivamente a mi la naturaleza no o porque yo ya vivo en la naturaleza mi salida es mi escapada de cine a la ciudad compras, cine espectáculos pasajes de actividades culturales en general de horror el olor a gallinero o a chiquet ay no que horror el joven a la naturaleza y la cama como ven hay entre todo la viña del señor que se puede preparar salidas escapadas para un montón de pasajeros con diferentes características que se puede preparar termino con los estudios binoculares para contarles a raíz de lo de otras actividades que en el ministerio se está replanteando el observatorio de productos turísticos el observatorio ya existe y hace trabajo de investigación sobre determinados productos turísticos la idea es dinamizarlo se está tomando un documento de base y en un sistema operativo que en el futuro sea accesible para todo el mundo donde se pueda consultar en cualquier momento online datos y características no solo cualitativas que es lo que yo he estado contando sino también cuantificativas sobre los diferentes productos turísticos que tenemos en la Argentina esto es súper importante porque a la otra de tomar una decisión teniendo la información a manos y tener que estar tibiendo acelerada a alguien va a ser muy útil va a estar ahí quien quiera la usa quien quiera no se puede ayudar a decidir cosas cuando el mundo va cambiando cada vez más rápido el pasajero nos pide cada vez más cosas y nos estamos apartando de la masa o esto es lo que yo dejo para ofrecer como paquete turístico a usted señor nombre ni apellido le gusta esto no le gusta todo yo he estado como dijo Antonio muchos años en España y así todo allá yo siempre decía los agentes de viajes argentinos saben mucho son muy especializadas y hace mucho tiempo que vienen trabajando en la personalización de los viajes con lo cual creo que en otro lado también hay mucho por aprender muchas gracias espero haber aportado algo o haber dicho que necesara gracias por la invitación a mi abuelo por la presentación de esta jornada que se nos interesante poder realizarla y poder participar del lado de aquí del gobierno de la ciudad yo voy a retomar lo que comentaba recién y sabe al respecto del observatorio que se llama el observatorio turístico de la ciudad de los aires y esto seguramente varios de ustedes se preguntaron ¿qué es esto? del observatorio nosotros nos dedicamos a observar al turismo a intentar descifrar cuál es su perfil cuántos turistas vienen cuánto gastan qué les gusta de la ciudad de los aires qué les gusta si vienen con qué frecuencia vienen a la ciudad qué tipo de actividades realizan qué compran entonces la palabra observatorio intenta de algún modo englobar todas estas tareas de investigación y de análisis que hacemos desde la ciudad algunas de las tendencias obviamente de la ciudad de los aires se marcan en las tendencias de la República Argentina la mayoría de ellas en primer lugar brevemente referenciar lo que es el ente de turismo en la ciudad de los aires que es cuando se fue creado en el año 2007 está un ente euclático que depende del Ministerio de Cultura por lo tanto el Ministro de Cultura de la ciudad de los aires es a su vez el presidente del ente de turismo que está conformado también por un directorio público-privado con representantes en este caso contamos hoy con la presencia de Alfredo Schoemeyer que es el miembro del directorio de la ciudad del sector privado y por supuesto la dirección ejecutiva desde el senador Carlos Gutiérrez el director ejecutivo del turismo y cuatro directores generales para ir hablando de la tendencia del turismo en la ciudad siempre es importante recordar qué es la ciudad de Buenos Aires cuál es la importancia que tiene la cultura para sus habitantes y para los turistas y por supuesto cuáles son las principales de los que se dan reconocimiento que tiene la ciudad en estos tiempos en primer lugar el campo claramente identificado como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO en el año 2009 como ustedes saben estas menciones que hace la UNESCO en primer lugar da un posicionamiento y una imagen de marca muy fuerte a los vecinos y obliga por otra parte por lo menos toma de algún modo de referencia a ser un Buenos Aires del sector y es una mujer de responsabilidad sobre las acciones de los ciudadanos con el tango y el turismo y por otro lado Buenos Aires este año está celebrando ha sido designada la facultad mundial del libro 2011 también por lo menos donde ha habido una infinidad de acciones relacionadas para la materia no solamente la fe del libro del nuevo en abril sino a largo de todo año por conferencias seminarios ediciones de nuevas publicaciones la celebración finaliza la facultad del libro finaliza el año próximo en abril y ya empezamos con algunos de los datos básicos del turismo como ha nacido Buenos Aires nosotros consideramos en esta diapositiva las tres principales vías de ingreso internacionales que son el cuarto el cuarto fluvial el aeroparque Corfea Newberry y el aeroparque Ezeiza el aeroparque y el cuarto fluvial no consideramos en esta diapositiva la terminante del turismo de retino que es un enorme componente del turismo interno de la ciudad y a su vez un importante porcentaje de turistas internacionales que llegan en colectivo procedente de los países limítrofes y otros primero como el caso de Perú en la gran cantidad de servicios diarios de turistas que vienen de Perú en colectivo en el año 2010 para que tenga una idea hubo 10 millones de visitantes a la ciudad de Buenos Aires 10 millones de los cuales 7 fueron turistas nacionales y 3 millones turistas internacionales allí dice 2,6 millones porque en Estados Unidos por supuesto por supuesto el año 2000 fue un gran crecimiento en turistas en el gato y en las perronautaciones hoteleras en la ciudad fíjense solamente en la ciudad de Buenos Aires o 12 millones de perronautaciones hoteleras por lo cual es un número bastante alto recuerden que en turismo turismo nacional solamente el 30% de los turistas nacionales se alocan en la ciudad en 70% de los restaurantes se alocan en casas familiares a vivos o en segundas residencias sus propias viviendas ¿cuál es el impacto económico del turismo en la ciudad? ¿cuánto dejan los turistas internacionales de carnal de 2010 más de 2.300 millones de dólares nosotros desde el observatorio hemos elaborado específicamente un estudio para medir el impacto económico del turismo en el producto bruto de la ciudad y eso ha dado el resultado del 7,6% el 7,6% del producto de todo lo que se genera en la ciudad de Buenos Aires está relacionado con el sector turístico así como el 13% de los empleos 13% de los empleos fíjense la enorme importancia que tiene el turismo para no solamente para los que están directamente vinculados en la cadena comercialización que son hoteleros de viajes prestadoras de alquiler de autos etcétera sino también para todos los que de algún modo prestan algún servicio adicional o complementario si vemos de dónde proceden los turistas se condice en gran parte con la tauta que ha mostrado Isabel en la ciudad de Buenos Aires el 35% de los turistas internacionales fueron marciales en el 2010 por supuesto con un crecimiento bastante importante de la ciudad de 2009 como consecuencia de la gripe luego tenemos Europa un 20% resto de América el 20% Estados Unidos y Canadá Chile y allí el resto del mundo el 6% esto es porque el origen de los turistas si luego vemos el gasto vamos a ver que las proporciones de la torta van a variar algo en el caso de Brasil ya es el 35% de los turistas y el 71% en el caso de Estados Unidos y Canadá que era el 11% de los llegados es el 15% de los turistas norteamericanos son los que más gastan por turistas en las ciudades y en el caso de Europa el 22% de la auto a mi siempre cuando me toman las presentaciones me gusta mostrar los mapas si me hagan un tiempo bueno a tanto repasar algo de biografía y de todos es importante más allá de los distintos mercados recordar siempre la posición de Argentina en la posición de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los principales mercados emisores por un lado por otro lado poner cuantas son las horas de viaje de esos mercados y emisores hacia la Ciudad y luego la existencia de la conectividad aérea para esos mercados si yo quiero crecer en el mercado europeo determinarse una suficiente conectividad aérea en el caso de los países limitros de Brasil Uruguay etc hay otras alternativas de llegada está claro que el mercado brasileño como lo comenté fue el principal mercado y si simplemente comparamos Brasil con Europa en un solo país el país de Brasil ha tenido una vez y media la llegada de todo el continente europeo en Europa llegaron 468.000 turistas en 2010 y de Brasil prácticamente casi digamos todo 820 aquí hemos notado nosotros y estamos trabajando este turismo fuertemente en el mercado regional no solo Brasil Uruguay Chile sino también diversos países que han crecido en los últimos meses y años como es el caso de Colombia de Ecuador de Perú y de México incluso marcando que por supuesto tienen un potencial de crecimiento bastante amplio todavía de hecho si nosotros consideramos de donde vienen los turistas y no lo consideramos ni Europa ni el resto del mundo vemos que prácticamente el 75% de los turistas internacionales que llegan a la ciudad provienen del continente americano de este lado de la Tláctica eso es más importante siempre porque esto se condice con las principales tendencias de la Tláctica de donde van los turistas es decir por ejemplo Europa que es la principal región de las regiones internacionales los principales mercados de misiones hacia Europa están dentro de la región dos tercios de los turistas que reciben Europa son de la propia región europea y de la región mediterránea por lo tanto siempre los segmentos los mercados interregionales dentro de la propia región son los que tenemos que analizar y que tener en cuenta la motivación de viaje a la ciudad de Buenos Aires la gran mayoría vienen por vacaciones de ocio el 66% visitas familias de amigos y negocios el mercado de negocios incluye tanto los que vienen a trabajar como los que vienen a asistir a un congreso o una conferencia ¿cuál es el tipo de alojamiento utilizado por los turistas internacionales? hay una gran mayoría que se aloja en la tienda de 4 o 5 estrellas y por supuesto si tomamos el cuadro de la torta a la derecha que es específicamente los alojados en el que de 4 o 5 estrellas que son la mayoría ¿de dónde provienen? vemos que el componente de Brasil aparece en primer lugar con el componente del consiente obviamente ustedes como miembros de agencias de viajes y de los sectores de intermediación y comercialización turística claramente sabrán las preferencias y la modalidad de los turistas brasileños pero siempre es importante encargar a este tipo de las tendencias que nosotros presentamos que esto cubre a todos los turistas tanto que vienen por que contratan para ir turísticos y que utilizan algún medio de intermediación o no que contratan en forma directa así que aquella persona es la gente que no pasa por el grupo de los canales tradicionales de comercialización el gasto total de los turistas obviamente cuanto mayor la categoría de agujamiento mayor es la excedencia del gasto turístico en la propia ciudad por eso los que están arrastrando en 4 o 5 estrellas han tenido mayor composición del gasto y Brasil nuevamente con el 38% ha representado ese segmento en los turistas que se alocan en los 3 de 4 y 5 estrellas y acá se pone se empieza a poner interesante estos números y estas tendencias que yo siempre remarco cuando ya de los propios números absolutos es interesante ir analizando la tendencia y hacia donde vamos si empezamos a vivir el motivo de viaje no solamente vacaciones negocio y visitar familiares sino que desglosamos un poco más vemos que en el caso de negocios con veros y conferencias fue el segmento no solamente el que más creció sino también que tiene el gasto más alto seguido por el que viene un equino por negocio en la ciudad con motivo de trabajo la ciudad de Buenos Aires ustedes sabrán que es la primera ciudad en América como sede de congresos congresos internacionales esto no lo decimos nosotros desde la edad de turismo sino que lo dice la ICA de International Congress Convention Association que es el organismo que de algún modo mide la celebración de congresos y convenciones a nivel mundial y que al terminar en el año 2010 Buenos Aires fue la primera ciudad en América en celebración de congresos y convenciones internacionales por lo tanto ese es un dato desde el punto de vista de los segmentos muy importante aquí está ¿cuál fue el crecimiento? ¿cuánto crecieron ese segmento por motivación en el 2010 respecto al 2009? Congreso y conferencias fue el segmento de conferencia y creció y luego aquí está la variante estudio ustedes saben y si no se los comento hay una enorme cantidad de artistas y de alumnos extranjeros estudiando en las universidades de Buenos Aires hay más de 60.000 60.000 alumnos extranjeros estudiando no solamente una carrera de grado sino también una carrera de postgrado cursos de español terciarios ya sea que tienen que tienen un convenio específico entre universidades argentinas y universidades franquenas o que directamente se llama 25P es decir un alumno que quiere hacer un semestre en alguna universidad de Buenos Aires se vende a internet ve cuál es la oferta académica que le ofrece esa universidad y directamente contacta a ese centro de estudio desde el ente de turismo nosotros lo que hemos hecho hemos creado un programa de turismo educativo específicamente para atender este segmento y estamos trabajando en forma conjunta por un lado con la universidad porque es que ofrece carrera de grado y cobrado y por otro lado con las escuelas de idiomas la semana próxima se realiza en Valparaíso en Chile un congreso de turismo idiomático donde un congreso internacional de turismo idiomático donde estamos asistiendo desde la ciudad de Buenos Aires con las principales escuelas de guionos de enseñanza de español que tienen que ser aquí y por lo tanto es una de las acciones específicas en virtud de estos números porque siempre se importa de verdad nosotros intentamos medir la importancia del turismo reflejar cuál es el comportamiento del turista qué es lo que piensa y los estudios y las investigaciones que no las tenemos para guardarse en un cajón ni para que acumulen polvo en las bibliotecas sino justamente para transformar una acción transformar estrategias en orientación y políticas activas de marketing para reorientar los mercados fortalecer los mercados que haga que el cuerpo sea necesario y siempre teniendo en cuenta hacia dónde van las tendencias en el mundo algunas cuales mencionó Isabel que de paso en el momento el ambiente ya está trabajando en las tendencias al 2030 y si al 2020 había algunas diferencias veremos cuáles son las tendencias al 2030 pero ya están trabajando en eso obviamente ajustando un poco las variables o los indicadores que habían utilizado en el año 95 para usar de base pero bueno veremos algunos resultados este gráfico simplemente mide turistas y para relaciones en la ciudad de Buenos Aires allí en julio del 2009 el pico descendente claramente fue el de la que me ama pero es un gráfico interesante porque permite recordar la poca extracionalidad que tiene la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires como región no es una ciudad es una región que tenga una marcada nacionalidad como si sucede en otras regiones del país nosotros como les comenté tenemos 7 millones de turistas nacionales estamos en este momento elaborando una encuesta del turismo interno en la determinada de que opinan del retiro y uno de los principales resultados que nos arrojan es la gran repetición que tiene el turista que viene en la ciudad es decir más del 40% de los turistas que importamos vienen 6 veces o más por año a la ciudad de Buenos Aires nosotros los llamamos turistas fanáticos de Buenos Aires de algún modo por ejemplo cualquier persona de cualquier de nosotros lleva 6 veces o más al año a cualquier destino de algún modo el destino por supuesto ya no tiene para conocer nosotros también le preguntamos a los turistas que es lo mejor que tiene la ciudad y usted que piensa que contiene ¿quién es lo mejor que tiene la ciudad de Buenos Aires? ¿hay un señor que me da la respuesta? ¿qué es lo mejor que tiene? si ustedes fueran turistas y vendrían a la piscinía en la ciudad de Buenos Aires la gente la gente bueno la gente está en segundo lugar el primer lugar que es la actividad cultural justamente en este vínculo de turismo y cultura nosotros trabajamos desde el ente de turismo y cultura se destaca la enorme oferta cultural que tiene la ciudad que pone en la infusión una infinita variedad de espectáculos justamente hoy comienza el festival internacional de arte en la ciudad de Buenos Aires y nosotros desde el observatorio vamos a revisar la serie de puestos a los turistas nacionales e internacionales que asisten porque de algún modo lo que hemos intentado es ver la demanda cultural de los turistas intentar aproximarnos cada vez más hacia cuál es su perfil por eso también elaboramos estudios sobre los turistas que asisten en los museos y turistas que asisten a los espectáculos culturales en el Nuevo Buenos Aires increíblemente esto es lo que se había hecho antes y de lo que es en la historia de algún modo haciendo que los Nuevo Buenos Aires tengan un estudio del turismo cultural intentando determinar el perfil de los turistas que asisten en los museos y los turistas que asisten en los espectáculos hay una gran cantidad de personas que así lo hacen y las encuestas así lo van lo mejor que tiene la ciudad es la actividad cultural y lo segundo es la gente la gente por el trato amable y cordial quizás para nosotros que vivimos aquí en todo el país no es quizás más llamativo pero pero así lo es y yo brevemente para ir cerrando porque hay que cumplir con los tiempos sigo recordando y hacer este vínculo entre turismo y cultura y cuál es la oferta cultural de la ciudad por supuesto que cuando uno ve estos números que se presenta a nivel internacional los operadores y los responsables de turismo en tantas partes del mundo se quedan realmente asombrados con una gran cantidad de museos teatros librerías galerías de arte bueno también entonces comienza la semana de arte que es otra de los grandes eventos que tiene la ciudad de Buenos Aires allí dice 10 centros culturales en realidad son muchos más 10 son lo gran centro cultural de Coreia centro cultural de San Martín después hay más de 40 centros culturales barriales en eventos internacionales el grupo cultural el festival de Fernández con el festival de jazz el festival de el festival de teatro que comienza hoy para nombrarle algunos esta es la oferta de productos turísticos y allí a la derecha dicen cruceros nosotros y nosotros la ciudad de Mayares es cada vez más un puerto de cruceros trascendental e importante en el Coro Sur no traje aquí la tendencia de regresar el crecimiento de los cruceros en la ciudad pero para que tengan una idea esta temporada comienza en octubre se esperan más de 400.000 400.000 cruceristas y más de aproximadamente 160 parcos por lo tanto el segmento crucero es un segmento interesante por el siguiente punto en las encuestas que nosotros que realizamos le preguntamos a los turistas primero cuál es su experiencia en cruceros es decir si en los últimos 10 años han realizado cuántos cruceros han realizado obviamente los argentinos y los brasileños tienen una menor experiencia en cruceros que en los norteamericanos los turistas europeos una mayor experiencia en cruceros seguido a eso le preguntamos si ya conocía la ciudad de Buenos Aires y la gran cantidad de turistas están haciendo que no la realidad es que viene en la ciudad de Buenos Aires por cruceros y después le preguntamos si le gustaría volver a la ciudad de Buenos Aires bajó una normalidad es decir en avión con su familia que a las helandrinas y el 93% dijo que sí por lo tanto el turismo de cruceros es claramente uno de los segmentos que nos permite acercarnos a un determinado público que quizá viene de países lejanos en un formato de producto que le dan a cierta seguridad y estabilidad para conocer el destino y a partir de ahí volver y regresar a la ciudad bajo otra modalidad bueno yo voy a ir terminando acá tenía una de las acciones de promoción y participación que realizamos en el exterior algunas piezas promocionales relacionadas con la cultura como el tema de turismo literario el empleamiento de librerías de museos de la arena de arte que se hace en el área de oferta de la ciudad hicimos un pollito específico sobre la bolsa de teatral con la asociación argentina de la bolsa de teatral tenemos material específico sobre el tema del tango no solamente del festival sino también otra gran detensa que se está dando en los turistas internacionales que es no quieren venir solamente a bailar tango y a hacer un show sino quieren aprender y en eso de aprender se han incorporado las escuelas de tango y de milagra con un relevamiento y un mapa expresivo bueno eso es histórico por supuesto la historia de nuestra ciudad y esto es simplemente el resumen de algunos informes que hacemos desde el observatorio hacemos informes mensuales trimestrales de la manera de la estructura turística algunas cifras las mostré otras se las dejo para que la vean en la presentación hacemos estudios sobre las referencias lo que les comentaba que es lo que más le gusta que es lo que más le gusta de la ciudad cuántos días se queda el tema del turismo de reuniones turismo de museos museos y teatros que es el abobaje del turismo cultural también lo hacemos en algunos festivales como les comenté el festival del tango y el festival del teatro el estudio sobre el turismo interno que es un estudio interesante que estamos haciendo específicamente en la terminal de ómnibus de retribos para sobre todo el perfil cuántos días se queda en la ciudad con qué motivación viene si había estado en la ciudad o no y finalmente las investigaciones sobre segmentos y perfiles de mercados turísticos habiendo cumplido directamente con el tiempo acá tengo mi correo mi email esta es la roba gozai.com no me piden para abrir la presentación porque estaré en la esquina el resto me pueden escribir para cualquier consulta relación y ya les digo una vez más nuestros informes los ponemos a disposición de ustedes a disposición de la industria turística lo enviamos en forma regular a todas las asociaciones en el caso de la web sabemos que se juega en el portal en el blog para que cualquiera de ustedes lo pueda consultar y siempre alguna declaración o mayor detalle que quiera me escriben y podemos en la manera de nuestras posibilidades elaborar algún informe ad hoc sobre una tendencia especial que sea que sea